So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos con los amigos y buenos amigos Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, estamos aquí en una posible guerra Y bueno, vamos a ver que tal va esto Vamos a ver, por aquí está el compañito Chernobyl Vamos a ver, es que no sé cuántos son de ellos A ver, ahí hay uno, dos, son tres Por aquí no hay más Por aquí hay otros, son cuatro Y nosotros somos más, creo que nosotros somos más A ver, uno, dos, tres Vale, somos cuatro, somos cuatro versus cuatro Entonces no está tan disparejo que digamos O sea, se puede decir que se ve disparejo Porque no salen todos ellos O sea, vean aquí abajo somos Si me hago para acá Vean esto Si es que estamos, realmente estamos parejos Estamos no muy parejos Pero, no, si estamos parejos Estamos bien Estamos bastante, bastante parejidos Entonces vamos a ver aquí Es que nos necesitamos separar un poquito más ¿No? Porque hay ¡Uy! ¡Uy! Me rompieron un casco A ver Vamos a cambiar Dos, tres, cuatro Y bien A ver, ahora sí No me di cuenta del casco ¿Eh? Me debo de fijar más de eso Porque, uf ¿Cómo, cómo, cómo me rompen los este? Vale ¡Uf! ¿Qué combasa le metieron ahí al cuadrado? No digo que yo No digo que yo Pero le metieron un Un buen combo Vamos a comernos una manzanita Y bueno Vamos a regresar acá con el El compañero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Por aquí A ver ¿Quién es enemigo? ¿Quién? Vale Este es enemigo Vamos a por él Vale Eh, ya empezaron con las traps ¿Es en serio? ¿Qué asco de personas? O sea Iba, iba todo tan bien Iba Uy Iba todo tan bien Pero de repente empezaron con las Con las traps, eh Uy Vamos a comer ¿What? ¿Se quedaron? Ah, vale Es que vi que se quedaron todos así como que Como que quietecillos Dije ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, doctor García? Uy, 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 uy Vale, vale, vale Vamos a quitárselo un poquito Eh Vamos a venir por acá Vale, aquí hay un Aquí hay un farito Este, entonces ya no necesitamos comer este Comer, eh ¿Cómo se llama? Eh Tomarnos pots Más que nada Vale Vamos a comernos otra manzanita Las manzanitas Si se duran Si se duran Si se Si se Si se dan cuenta Este, duran más aquí Vean ese Ese tipo que asco Iba Iba a atraper al otro Si no le llegamos a ayudar Lo atrapeaba, eh Lo atrapeaba Uy, aquí está Spooky Vale, vean Sí, ya está más pareja la La guerra Ya está Ya está bastante más parejilla Eh La guerra También tenemos un mod De nuestro lado Está Kamikaze Ellos tienen a A Sinpai Si no está mal Sinpai Y el Spooky Vale, el Sinpai Está intentando meterse Uy, se alcanzó a meter Se alcanzó a meter Es lo Es lo Lo bueno Se podría decir De ellos Que pueden Alcanzar a A guardar Vale Vamos a Ayudar un poco A Zadis Con Al cuadrado Ok Vale Yo Me confundo entre tanto nombre Confundo entre tanto nombre Vale, aquí ya nada más Está afuera Al Sinpai Vale Vamos 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 a por él O sea, el Sinpai Nada más está corriendo, eh Nada más está Se la está pasando Corriendo La mayor parte del tiempo, eh Vamos a venir para acá Comemos una manzanita Vamos a regresar Zed Creo que ya casi no tengo, eh Notch Tengo Tengo de sobra, eh O sea, Notch Sí 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 Me sobran las Notch Estoy quedando sin Sin voz Ya llevo bastante rato aquí Hablando No nada más lo de ahorita Sino Yo siempre grabo Lo que son los fines de semana Sábados y domingos Regularmente Entonces, eh Vale, me debo de fijar del set, eh Me debo de estar fijando mucho del set Porque Se me desgasta bastante rápido Bueno, no rápido Sino se me desgasta Y no Uy No mata Vale, comemos Nos salimos de ahí De todo el fuego Ese cruzado que había Uy Este tipo What the fuck Baja Demasiado, eh Vamos 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 A venirnos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Ahora sí Ya le podemos dar un poquito más de pelea Eso está muy bien, eh Lo de los faros O sea, eso La verdad está Demasiado, demasiado, demasiado bien Uy Vamos aquí Ponemos Notch Junto al tipo El tipo está por aquí Necesitamos que alguien Nos ayude un poquillo No, vamos Vamos ahí más o menos, ¿no? Vale, ya De por sí llegó alguien a ayudarnos Queda 9% del casco, eh Ojo con eso Ojo con eso Porque en cualquier momento Se nos puede romper En cualquier momento Se nos puede romper Nos queda 7 Eh, no, 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 ya Vámonos, vámonos, vámonos Eh, se nos va a romper el casco Y no quiero que se me rompa otro casco A ver No, 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 no No, 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 no Uf Uf, 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 uf Con eso, uf Con eso necesitamos comer Y cambiarnos el set a mano Vale Eh, Chernobyl me, me, me Me está cubriendo un poquillo Me, me ayudó bastante ahí Mmm, vale Eh, lo que le pegan a ese compañero Vamos a cambiarnos la La pechera El pantalón Las botillas Y, vale, ya Ya estamos aquí Bastante mejorcillo Entonces vamos a A ver Este, este compañero ya Se, 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 se metió a su A su fax Se, se guardó Vamos a ver Mmm Vamos a ayudarle un poquito a este Porque ese Chernobyl se quedó Se quedó feca ese tipo No, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco Lo matan, lo matan No, lo matan Lo, no lo mataron Lo mataron Eh, a ver Quiero ver Eh, no Uy, a ver What Me están viniendo dos, eh Que asco A ver Quiero ver si mataron a Chernobyl Que era el que me andaba Ayudando Ah, que asco con este tipo A ver A ver, ese tipo Que asco da O sea Le estás peopeando Y de repente Ah, no, creo que ahí sigue O sea, le estás peopeando Y de repente va Y se guarda en su fax Y ahorita ya, este Ya sale No, ya, ya que se pudo Se pudo cambiar este Como que este Sinpai Como que Sinpai no sabe peopear, eh Está más manco que yo Está Está un poquito más manco que yo O está a mi nivel de pvp Este Entonces, no Muy bueno no es, eh O sea Ojo Muy bueno no es No es malo Porque no No he visto que muera Entonces Malo no es Pero tampoco es muy bueno Que digamos Vamos acá Quiero 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 salir un poquito De la fac Ya sé por dónde salir Pero Este Vale Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el cuadrado Nada más que Me quiero salir de la fac Porque este Quiero irme a Vale Esto no va aquí Esto va aquí Quiero irme por notch Porque Uy No tengo Vale Entramos aquí en un hueco Eh Spawn Y Vámonos Vale Nos salimos Ahora Vamos a PH2 Me cae por error Pero Nos sirvió para Para escapar Eh Uy Casco ya no tengo Casco A ver Yo creo que vamos a hacer Un pequeño corte En lo que regresamos Y bueno Volvemos Vamos aquí de regreso Y bueno Vamos a ver Eh Qué tal Qué tal va esto A ver Eh Por acá Bien Por aquí podemos entrar Vamos como Ah ya tenemos Efecto de notch Uh ¿Quién está? Este Tú eres amigo Por aquí está Está El Sinpai Si no estoy mal Si es sinpai Si es sinpai Es sinpai Es sinpai Vale No podemos entrar Este Por aquí podemos Tirarnos Eh Este No sé cuántos hay de nosotros Allí abajo Pero Vale Vale Está 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 El cuadrado Está Flux Es que no sé cuántos hay Abajo Uff A ver Está El cuadrado Lanners Flux Alor Jorick Este Podríamos tirarnos Eh Podríamos Podríamos Tirarnos Para 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 ir a Prepear Con Con ellos Abajo Pero es que Si de por sí Estando así Unos arriba No nos No nos Podemos hacer Casi nada O sea Mucho Vale Creo que yo no le puedo pegar A Nick A ver No Ah no Si El chime puede pegar A mí Pero yo creo que Yo no le puedo pegar A ver No Yo no le puedo pegar A ver No A ver Eh Ah vale Dice que es mi aliado Eh No sé en qué pack Está él Pero Alguien me está pegando A mí Alguien Alguien me pegó a mí Y O no sé si le estaba pegando A alguien más Pero el chiste es que Que no se puede así Vale Eh Por eso no me gustan Las trampas Eh Las traps O sea Eh No Se supone que sí le debo De poder pegar No sé por qué No le podía pegar O sea Mmm No chingales Es que me acabo de dar Vale Eh Vamos a ver Este Cómo 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 sigue esta guerra Ahorita vamos a ponerlo Más interesante Porque ya Aquí ya no hay pelea Todo está abajo Entonces Vamos a ver Bueno amigos Estamos aquí de regreso Y bueno Estamos a este Versus Leander Y ¿La oles en serio? ¿Taparon ahí? Uh Mmm Vale Vamos a A ver What the fuck ¿Por qué baja tanto? O sea Baja demasiado ¿No? Baja Como que demasiado ¿No? Esta compañerita Este Vale Baja 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 como que demasiado De repente ¿No? O sea Vean 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 Oh Ya Ya vi por qué Me estaba bajando Ya vi por qué Me estaba bajando Demasiado Eh Vean Vean Vamos por acá Yo creo que aquí Wow Es que es en serio Es en serio A ver Vamos a Cambiar esto Vamos a venir por acá Es que No me dejan salir De una esquina Eh No me dejan salir De la esquina Entonces Este Está 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 bastante mal eso Eh Y luego los otros compañeritos Que se fueron todos Este A ver Vamos a ver Vale Vamos a mandarle ayuda Al kamikaze A ver Qué Qué es lo que pasa Ya Ya está Ripeado Todavía pone el vato En vez de que digan No Arta vamos a ayudarte Y todo No Che vato A ver Vamos a ver 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 Vamos 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 Más o menos Vamos a aguantar Un poquito A ver 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 What Eh Eh Ese se desconectó Este Combat Combat log Vale El compañerito ese Hizo combat Vale El compañerito ese Hizo combat log Entonces Eso es reportable Eso es reportable Entonces Eh Vale Eh Vale Entonces Vamos a Vale A ver Este Si podemos Regresar a la guerra Si no Ya lo dejamos Hasta aquí Morimos No hay problema Tenemos sets De sobra Pero bueno Vamos a ello Adiós De sobra De sobra